Buenas gente bienvenidos a un gameplay de esta ocasión de Mr. Prepper este juego es como administración de base y ese tipo de cosas como es como un tipo que se está preparando para una posible guerra nuclear y bueno vamos a darle a ver qué onda vamos a hacer unas primeras impresiones a la nueva partida esta es una partida que abrí de prueba gente para ver si va todo bien ya vamos jugar el corona ever since the plague and the change of the government this town has been unbearable lifeless filled only with boredom propaganda and control I've tried to escape and I failed this time but I'll find a way they call me Mr. Prepper por un intento escape hemos confiscado tu vehículo en el procedimiento estándar es el procedimiento estándar obviamente se te previo comprar un registrado normal la agencia expresa su esperanza de que no volverás a intentar abandonar Murrikaviria de nuevo o seguro ahora sólo para no enamorarme de esta hermosa ciudad esa es la actitud correcta ciudadano de ahora en adelante también estarás a prueba vendrá a realizar una inspección breve todos los días para comprobar cualquier acción o objeto sospechoso ese procedimiento estándar usted seguro de que está dispuesto a cumplir y mis visitas serán sólo una familia bendito salpreción bendito esto es el tutorial deja que te muestre pero lo mejor ah ya bien ¿Qué es eso? Un estilo Sims La musiquita ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Por ejemplo Voy a sacar solo uno Mantén tu preparación alta Esta es tu estamina más importante Mantén bien alimentado y descansado para que permanezca alta Ojo activo número uno Sobrevivir Ojo activo número dos Vamos a escapar Me parece a ese también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es bastante grave, pero esperemos que la agencia nos entere Bueno, es hora de comerciar Haz un pedido de recogerlo en dos horas Así es como funciona ¿Cuánto tengo que comprar, no dice? Ocho Ajá ¿Así? Ah, mire, subimos de nivel también Este nivel de confianza mutua con este vecino Cada vez que subas tu confianza, obtendrás acceso a más y mejores ofertas Ok, también puedes bloquear más comerciantes con la recomendación de un vecino Bueno Ve al bosque y encuentra algo de madera Ahora entiendo por qué hay tanta gente jugando De hecho Vamos a mirar a ver Tres mil personas, tres mil cuatrocientas personas ahí jugando Tres mil por medio Tres mil necesitamos Tres mil cuatrocientos personas ahí – Temple con la comida que estamos está muy bueno en el juego H, me gusta gente vamos a requerir una palanca de ese un juego así en celular estaría muy bueno no sé si estará la versión celular pero sería muy interesante a ver ahora estoy bastante jugando, bueno más o menos pero estoy jugando celular porque me compré un teléfono mejor y empecé con el mobile legend y ando probando cuantos juegos tuve problemas con dormir anoche, estaba observando la serpiente de bronce brillar en el cielo por fin me dormí alrededor de ustedes creo tuve problemas, ajá tomate 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 bien listo para tengo que desmontar como desmonto oh Ahí no me acuerdo como se desmontaba Ah, acá Como aprovecha todos los materiales, loco Bueno Tienes que irte dormir antes de la treja Por que antes de la treja Por el inspector Ah, claro, para que no sospeche supongo Interesante Tengo que esconder la mesa de trabajo Ahí está Listo Tau 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 ah ok eeeh Lechuga, que más pedía, creo que esto, a ver, remolacha, ahí está, cocinar. Está muy bueno, gente, encima está re barato porque lo compré con 30% de descuento, porque yo ya tenía un juego de esta compañía, entonces estás en un descuento especial, primero el 10% y luego el 20% más si tenías un juego de la compañía, lo cual está muy interesante. De acuerdo, todo está preparado, eso es mi plan definitivo. Ok, si nos requiere una palanca, ¿cómo creamos una palanca? O compramos directamente una palanca, ¿no? Sí, porque la palanca es más bien una herramienta, no especifica cómo conseguirla. Vamos a ver si la podemos comprar, gente. Supermercado, para comprar comida. Una palanca como tal no te van a vender. Chir, pedía una palanca o algo así, ¿no? Comprueba tu plan definitivo. Ah, acá. Vamos para allá. Necesito una fuente de alimento, esos son los propensos subterráneos. La gente no se podrá contento al ver eso. Para tu granja subterránea básica necesitas... 5 de suelo de cuarto, puedes fabricar una mesa de trabajo. 5 bolsas de semillas, puedes encontrar algunas por tu casa. Las semillas también se pueden comprar. Ok. Tendría que construir otro... Espérate, ¿no puedo construir esto por acá? No. Sí, es acá. Vamos a verla. Para, 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 ¿qué? El correo. ¿Qué es esto? Una carta con una preciosa... Floral letra. Ok. ¿Qué dice el modelo? De acuerdo que salimos a disfrutar de una excursión a un teleférico. En el bosque de los mimantes en la playa. A mí debería volver a darle... Ida al teleférico. Ok. Vamos a leer la carta. Querido vecino, ¿te gustan las flores y hierbas plantas en general? ¿Tienes problemas haciendo amigos en la ciudad? ¿Estás cansado de una vida urbana y los tristes hombres con traje que te visitan a tu hogar? ¿Te gustaría... ¿Te gusta la naturaleza? Si alguna de estas cosas es cierta... Y esto... Y esto segura de que sí. Ok. Ven a verme en el bosque durante el día. Puede que conozca a alguien amistoso. Herbolista local. Ok. Ok. Eh... Si. Vamos a... Seguir construyendo. Ya. No. Ok. Ok. No. ¿Qué pasa? Puedo ir ahí. Necesitaba una escalera, ¿no? La escalera se necesitaba. No importa, gente. Vamos a dejarlo como pueda la impresión a esto, gente. Desde el tutorial yo voy a jugar un poco porque veo que el juego tiene su complejidad. Así que vamos a seguir investigándolo un poco y vamos a traer alguna partida, gente. Estaría bueno. Bueno, yo pensé que me iba a terminar el tutorial y se iba a terminar el juego ahí. Y directamente me iba a salir a cagar una partida, pero por lo visto no. Directamente me continuó como una partida normal. Y acá como que controlé algo que no quisiera. O sea, yo quería que sea una única unidad y termino quedando con esto en el medio. Así que bueno, no sé. Así que bueno, gente. Lo vamos a seguir probando y vamos a estar trayéndolo al canal a un 4 vidito. Así que nos estamos viendo en un próximo directo en Play, gente. Salute.